Hoy vamos a aprender a crear armonías como esta. La armonía modal, que es el sistema que utiliza los modos como escalas autónomas para generar armonías con su propio campo armónico, nos entrega una inmensa variedad de colores. En un video anterior hablamos de las características fundamentales del sistema armónico modal y luego del concepto de acorde cadencial. Hoy vamos a hablar de la armonía en modos mayores, en el modo lidio y en el modo mixolidio. Estás en el canal de creciente.net donde todas las semanas, los martes y los viernes, lanzamos un video con recursos para crear música nueva. Estamos en la serie sobre armonía modal y esta es la tercera lección. Si no conoces nuestro proyecto, te invitamos a darle una vuelta a creciente.net para que conozcas más sobre nosotros y cómo podemos ayudar. ¡Vamos a la clase! Lo primero que tenemos que entender es la diferencia entre la visión paralela y la visión relativa, así que vamos al MuseScore. Ya dijimos antes que sobre fa mayor, por ejemplo, yo tengo siete modos partiendo desde cada una de sus siete notas. El modo jónico, que es el mayor, es el que más conocemos, y luego está el modo eólico, que sería desde re, ¿cierto? Re menor natural. Pero dijimos que también teníamos un sol dórico, un lafrigio, un si bemolidio, un do mixolidio y así, y un milocrio, ¿cierto? Entonces, si yo arranco desde el do, desde su quinto modo, obtengo do mixolidio en este caso. Esta es una visión relativa, ¿bien? Lo que me interesa a mí en este caso es desarrollar la visión paralela. Entonces, ¿cuál es fa mixolidio? ¿Qué gracia tiene fa mixolidio? ¿Bien? Upa. Mixolidio. ¿Sería igual a fa mayor? Porque yo tendría que analizar la estructura en realidad de este do. Tendría do mayor, pero con si bemol, ¿cierto? Do mayor, pero con si bemol. Entonces es do mayor, pero con séptima menor. Bueno, fa mixolidio va a ser lo mismo. Fa mayor, de hecho lo puedo poner acá, fa mayor, pero con bemol 7. Y después, si yo quiero re mixolidio, lo mismo, re mayor, pero con bemol 7. Si quiero la, la mayor, pero con bemol 7. ¿Cuál sería el bemol 7 acá? Mi bemol. Entonces, con eso, yo ya tengo mi visión paralela. Entonces tengo claridad sobre la intervalica que tiene este modo. Y esto sonaría más o menos así. Ahí está la bemol 7. Y esta es la que vamos a llamar su nota característica, porque es la que lo diferencia de el jónico, en este caso, de fa mayor. Lo que lo diferencia es la bemol 7, la séptima menor, mi bemol en este caso. Ahora, si saltamos hacia los acordes, en este caso les estoy mostrando un material que es parte de uno de los libros de creciente, de armonía modal aplicada a la composición. Y aquí aparece todo el campo armónico de do mixolidio, en este caso. He hecho todos los ejemplos con do, porque hay que aprender a transponerlo a todos los tonos, ¿cierto? Entonces, nos muestra claramente cuáles son los grados que yo armo con esa nota característica. En este caso es el si bemol. No se me confundan, do mayor pero con si bemol, porque estamos en do mixolidio, no en fa mixolidio. Entonces, los acordes que contienen al si bemol son los acordes que van a tener el color mixolidio. Pero hay unos que aparecen en naranja y otros que aparecen en azul. Este es un acorde relativamente problemático en este modo. Relativamente. ¿Por qué? Porque es inestable, porque empuja hacia la escala madre, que en este caso es fa, que sería el modo jónico relativo. ¿Bien? Siempre vamos a tener ese cuidado con el modo jónico relativo. Ya vamos a hablar más de eso. Entonces, los acordes que me sirven para expresar el color del modo inequívocamente son este acorde, que sería nuestro cierto quinto grado menor, distinto del sol siete típico, en vez del dominante tenemos un quinto grado menor, y el bemol siete, que sería, en este caso, un si bemol mayor o más siete, y en este caso sol menor o sol menor siete. ¿Bien? Entonces, yo podría estar en do mayor, y de repente poner un sol menor siete, y volver a mi do. Y tal vez ir a si bemol. Tal vez hacerlo más siete, y volver a mi do. ¿Qué pasa si acá yo uso un do mach siete? Ah, bueno, estoy metiendo un si natural. Entonces no está dentro del modo, me estaría saliendo del modo. ¿Tiene un problema eso? Más que un problema, es una cosa específica que hay que hacer, que bueno, no nos vamos a meter ahora. Entonces, ¿puedo hacerlo siete? Bueno, sí puedo hacerlo siete. Sí, funciona. Luego, eso va a sonar muy blusero, y ya vamos a tener el cuidado de que tal vez quiero añadir color de otra manera, tal vez con una sexta mejor. Puede ser ahí. En este caso tendría do seis. Si iba un mol más siete, que sería el bemol siete. Sol menor siete. Y vuelvo a do. Y puede ser do ad nueve. Entonces, en el fondo estoy utilizando los acordes del campo armónico que se genera con ese contenido de notas, y utilizando los acordes que contienen a la nota característica, que son los acordes cadenciales. Los acordes cadenciales en el modo mixolidio, dijimos que un cadencial tiene la nota característica, generalmente está a distancia de segunda, y un acorde mayor es más cadencial que una menor. Eso está en el video anterior de la serie. Entonces, en este caso, si bemol es, por defecto, el acorde cadencial. Si bemol o si bemol max siete, porque está un tono por debajo y es mayor, ¿bien? Y tiene la nota característica, la tiene como fundamental. El sol menor siete también va a ser cadencial, pero menos, porque es menor y porque está a distancia de cuarta hacia abajo, ¿cierto? O quinta hacia arriba. Si se fijan, van a ser los mismos acordes que fa mayor, como cuando hablamos en la primera clase. O sea, yo podría pensar desde fa mayor, pero orbitando hacia do, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la problemática con eso? Que por ahí, si es que yo me pongo a hacer... Ay, pero mira, ahí ya empieza a pasar algo raro. Me fui a fa. El centro está en fa, y en ese sentido hay que tener cuidado con la sensación de centro, siempre. La sensación de tónica, eso es algo que tienen que aprender a percibir cuando se van las cabras para el monte, como dicen por ahí, y que en realidad el tono se fue a otro lado, la tónica, más bien, ¿ok? Ojo con eso. En segundo lugar, en ese sentido, lo más probable es que ese centro se desplace hacia la relativa jónica, en este caso fa mayor, hacia la escala madre, digamos, o hacia la relativa eólica en algunos modos, ¿bien? Que ya vamos a ver en el caso del lidio, pasa mucho eso. Que sería así el modo menor, digamos. Que son ambos los más comunes, los que están más normales. Entonces tengan cuidado. ¿Cómo prevenir eso? Primero, centrando bien la tónica. O sea, si es que yo tengo una base que me marca bien la tónica, de entrada, no voy a tener tantos problemas, porque después ya puedo hacer otras cosas, puedo pasar por ese fa, y no va a haber problema. Va a sonar como un cuarto grado. Si yo tengo bien centrado. Al do. ¿Ok? Y si bien el mixolidio puede sonar muy blusero, especialmente cuando le ponemos ese acorde 7 en la tónica, también puede sonar bastante misterioso en primer lugar, un poquito más opaco que mayor, menos triunfal, un poquito más relajado también, inclusive festivo. Aquí les voy a dejar un ejemplo hecho en modo mixolidio, que es para el capítulo 5 de nuestro ciclo 1. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos de la visión paralela, pero con, en este caso, el modo lidio de fa, que sería si bemol lidio. Bueno, bastante sencillo, ahora agarro mi cuarto grado, que es el otro modo mayor que hay, que sería el lidio, y tengo que es igual a si bemol, pero en este caso no tengo el mi bemol, que sería parte de la armadura de si bemol mayor, ¿cierto? Entonces no tengo esa cuarta justa, sino que tengo una cuarta aumentada. Si es que yo traduzco esa estructura a fa, tendría que ser fa mayor, pero con cuarta aumentada, mayor con cuarta aumentada, sostenido 4. En este caso es si natural, en vez del bemol, ¿cierto? Y me queda... Interesante, ¿eh? Ahora lo tomamos desde Do y nos vamos a los acordes. Entonces tenemos un Do mayor y un Re mayor, un segundo grado mayor. Eso es un poco curioso. Porque en mi modo mayor normal, en mi escala mayor, ese segundo grado era un Re menor, ¿cierto? Ahora ya no, ahora es un Re mayor. Y ojo que muchas veces eso también puede sonar como un dominante secundario que va como un quinto del quinto. Bueno, ojo con eso. En estos casos, en armonía modal, eso no funciona muy bien. Para combinar ambos sistemas hay que conocerlos ambos a profundidad. O sea, hay que saber bien cómo funciona cada cosa y aprender a oír con mucha claridad. Entonces, luego de este paréntesis, en realidad la recomendación es aprende a moverte en un modo de manera pero perfecta, muy pulida, muy pulcra, sin salirte nunca del tono, de ese modo, perdón. Tener el color, que se note, que gravite sobre esa tónica que tú estás buscando y luego empieza a expandir y a mezclar con otro sistema. Entonces tenemos ese segundo grado que es lo más común. De hecho, mucha música que está en modo Lidio hace solamente... Solamente eso. Está el semidisminuido nuevamente entre color naranja. ¿Por qué? Porque sería... ¿Cierto? Me estaría... Perdón, ahí. Como que no me funciona muy bien. Me aleja. ¿Cierto? Medio raro ese grado. A veces puede funcionar ese cuarto, pero la mayoría de las veces no. Así como hay que tener cuidado con, en este caso, el quinto, el sol más siete, porque sería un quinto, que en este caso sería la escala madre. ¿Se puede usar? Sí. Pero, por ejemplo, acá que ya lo estoy tocando un rato, es como que me fui a sol mayor. ¿Bien? Ese es uno de los casos. Sigamos acá. Entonces, acordes cadenciales. Tengo mi tónica, obviamente, que puede ser más siete. De hecho, para los que ya saben más, puede ser sol más siete con onzano aumentada. Tengo mi segundo grado, que es cadencial. ¿Por qué? Es cadencial porque está un tono por encima de la tónica, porque es mayor y porque tiene la nota característica como tercera. De hecho, yo puedo sintetizar el Lidio en esto. Y ya tengo la sonoridad. Entonces, es muy cadencial ese segundo grado, se usa mucho. El séptimo, que es un acorde menor, también se usa mucho, pero es menos cadencial porque es menor, ¿cierto? Según la lógica de los acordes cadenciales que estuvimos estudiando. Las tres reglas, ¿cierto? Eso en el video anterior. Luego, tenemos el quinto grado, que puede usarse con cuidado. Y tal vez invertido también funciona bien. Ahí puede funcionar mejor. Tal vez hago un Do Ad 9. Y un Sol Mag 7. Con bajo en Si. Bien. Y después hago un... Y fíjense qué pasa acá. Me fui a Mi menor. Muy fácil. Y el centro se desestabilizó de una. ¿Ok? Porque en ese caso es la relativa eólica. Y en el caso del Lidio, es una de las maneras más fáciles de irse del Lidio, ir a ese tercer grado, que es menor, ¿cierto? Y es la relativa eólica y que suena como si esto fuese un bemol 6. Bemol 7. En Mi menor. Y también muchas veces hay, digamos, secciones de música que están como en un área. Como en un área Lidia. Se quedan ahí en el sexto grado pegados un rato, que es Lidio, 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 Lidio. Y después vuelven a esa tónica menor. Entonces, cuidado con eso. Dijimos, cadencial. Segundo. Después, el séptimo. La tónica, obviamente, que es mi Do Mag 7 o Do Mayor. La tónica que sea. El quinto, de cuidado, pero se puede usar el cuarto. Medio raro. Y el tercero tiende a desestabilizar mucho la cosa. El sexto funciona bien. Yo puedo hacer... Y funciona. Entonces, a modo de repaso. Si estoy en un Do Mixolidio, mis acordes más comunes para expresar ese color van a ser el bemol 7, que sería Si bemol o Si bemol max 7. Sol menor 7. Y mi tónica puede ser un Do 7, pero si es que quieren un color no tan blusero, pueden hacerlo con un Do 9 o con un Do 6 o 6 9. Bien. Mis acordes de cuidado son el tercer grado, que es ese, claro, que suena medio raro, a menos que sea como un cambio de color de la tónica, que ahí puede funcionar. El cuarto grado funciona bien. El séptimo ya dijimos que funciona bien. El sexto funciona igual. No hablamos de él, pero funciona. Y con lo que había que tener cuidado es con que ese cuarto se convierta en tónica, que sería, por ejemplo, si hago Si bemol, Do 7, y me voy a Fa. Claro, ahí hay que tener cuidado con eso. Y después, en el Lidio, si estoy en Do Lidio, mi segundo grado es lo más cadencial que tengo. Y tengo mi séptimo grado. Si es que quieren las tablas de esto, bájenselas. Están gratis en la página en Introducción a la Armonía Modal. Ahí tienen todas las tablas gratis. Lo importante para mí es que aprendan a pensarlo igual. Entonces tengo segundo y séptimo. En orden de más cadencia a la menos cadencia. Ese puede ser más siete, el primer grado. Tengo mi sexto que funciona. Y, en este caso, el tercer grado tendía a robarse la película y a convertirse en tónica, y el quinto también. Pero el quinto lo podemos desestabilizar muy fácil invirtiéndolo. Y dándole suficiente prominencia a la tónica en el fondo. Con eso, o sea, si mantienen dentro de su foco el no perder la tónica, no irse para otro lado, entonces va a andar todo bien. Confíen en su oído igual. Obviamente hay todo un mundo por explorar si queremos añadir tensiones y manejar a fondo este sistema. Pero ya es un muy buen punto de inicio para empezar ahí a juguetear. Más adelante vamos a combinar distintos modos en lo que llamamos intercambio modal. Pero por ahora, primero nos falta ver los modos menores que vamos a verlos en la siguiente clase. Y bueno, probablemente ya sabes, si quieres estudiar composición en música moderna con un camino claro, concreto y muy ordenado, dale una vuelta al círculo de creadores de Creciente, nuestro formato de membresía, en donde puedes tener todo a tu disposición para convertirte en mejor músico. Nos vemos en la siguiente clase.